Vale, vale, vale. Ahí está. Ahí lo tenemos, ¿eh? Ahí lo tenemos, campeón. Muy bien. ¡No, no, no! ¡Uh! No te tires ahí, no te tires ahí. ¡Conseguido! ¡Págalo! Hombre, la banda sonora es genial. Eso está claro. Es lo más alegre que te puedas tirar a la cara. Pero espera, ¿y ahora? Vamos a ir por arriba, por eso. ¡Uh! ¿Pero qué es eso? ¡Muy buenos atmanicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Atma Games. Como veis en el título, hoy toca gameplay. Gameplay de una demo que hemos descargado recientemente en la eShop de Nintendo Switch y se llama Bucket Knight o Bucket Knight, como lo queráis llamar. Es un, bueno, un indie curioso, interesante. Yo no he visto nada, no sé de qué va, pero Fatima sí lo ha jugado y la verdad es que le ha gustado mucho. Así que vamos a probarlo aquí y, por supuesto, podéis poner abajo en comentarios vuestra opinión acerca de esta demo, bueno, acerca de este juego, por supuesto, si lo habéis jugado, si tenéis interés en, pues no sé, en adquirirlo, en comprarlo. Y bueno, también nuestra intención, ya veremos cuándo, pero sería hacer a lo mejor algún vídeo destacando juegos indie en la eShop de Nintendo Switch. Antes de empezar, si queréis, si os parece bien, os podéis suscribir aquí al canal Atma Games pulsando el botón de suscribirse y también le podéis dar a Me Gusta al vídeo si os gusta, si os interesa y darle a la campanita para que YouTube, bueno, si YouTube quiere, porque últimamente está fatal, pero bueno, lo intenta, intenta avisar cada vez que subimos un vídeo. De todas formas, subimos vídeo todos los días a las 4 horas Canaria y los martes y los viernes tenemos directo los martes a las 7 y media hora Canaria y los viernes a las 10 y media hora Canaria. Para que no os perdáis nada, ya sabéis que subimos los vídeos a esas horas y ya está. Y así no hay ningún tipo de problema. Vamos a empezar con la demo de Booker Night. Bueno, qué bonito, eh. Long Times You. O fue, bueno. Vale, eh, Pigeon Depth Games. Entonces, claro, también son los desarrolladores. Bueno, qué bonito. Qué chulo. Y entonces, ahora qué, habrá que darle al lado de lo ajeno. Uy, espera, ¿esto qué es? Ah, tiene pinta de ser claro. Con el, si utilizas la pantalla táctil, que no lo sé, pero tendría muy buena pinta. Pero fíjate, es que no te dice prácticamente nada. Ahí tienes que elegir o sentarte de frente a la televisión, que no sé lo que significará. O, o ir al cofre. Pero, ¿y qué sentido tiene esto? Si vamos al cofre. Ah, puede que sea el nivel de dificultad. A ver. O no. Ah, no, vale, vale. Aquí lo estamos averiguando. Qué barbaridad. Esto es para elegir el estilo de la pantalla. Vale, si queremos un estilo así, vale, el efecto de la pantalla así, retro. O un efecto más, más actual, más moderno. Vamos a elegir el retro, que me llama más la atención. Aunque ya sabéis que es un juego indie, es un juego con ese toque retro. Y vamos a darle caña. Aquí tenemos varios escenarios. Vale, de momento empezaremos en el primero seguramente y lo iremos desbloqueando todo. Vale, vale, uff. Esto tiene pinta de ser complicado. Ah, somos este. Somos un ladrón. Pero bueno, y entonces ahora... Ah, qué simpático. Hola, hola, ¿quieres dinero? Oye, claro que quiero dinero. Bueno, ni casa ni dinero. Ja, qué simpático. Esto me recuerda un poco, salvando un poco las distancias, me recuerda a Undertale. Bueno, Undertale o Deltarune. Esto, bueno, este tipo de juegos así clásicos. Ah, y entonces ahora ya pasamos a estar en la siguiente. A ver. Sí, sí, sí. Ahora pasamos a la uno. No, no. Que va. Este, va a ver. Es muy sencillo, pero a mí me... La verdad que me está gustando, ¿eh? Vale. Oh, cabemos ahora. Bueno, bueno, bueno. Ahora sí podemos... A ver cómo es esto. Vale, esto es para disparar. Perfecto. No consumir... Ah, vale. Esto es para reiniciar. Uff, cuidado ahí, ¿eh? Vale. ¿Y aquí qué tenemos? ¡Hola! Claro. Claro, vamos consiguiendo dinero y podemos comprar armas mejores. Uff. Pues, eh... No sabía yo... No sabía yo la existencia de este juego, ¿eh? Uff, cuidado de ese tío. Ese murciélago que te quita mucha vida. Bueno, no lo sabemos porque todavía no me han golpeado. Pero bueno, tenemos cinco corazones. Atención a la banda sonora. ¿Y podemos correr? No. Bueno. No tiene pinta que podamos correr. ¡Oh! Uff. Que no podía saltar por ahí, claro. ¡Qué maravilla de banda sonora! Es impresionante, es impresionante. Es más bonita que mi voz. ¡Ja! No, no, no. Mi voz, a ver que es un desastre. ¡Uy! ¿Y ahora? ¡Olé! ¡Lo hemos conseguido! Bueno, claro, ahí el tiempo. Yo me he pegado ahí la vida. Vale. Pero no hemos conseguido gran cosa, ¿eh? Bueno, hemos conseguido 275 monedas. No sé si había alguna más. Ahora vamos a la 1 o 2. Bueno, bueno. Esto ya se va complicando, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Vale. Vamos a disparar ahí al... Al murciélago ese. ¡Oh, ya! ¡Hola! Hay unos pinchos ahí. Pero claro, no podemos saltar aquí. ¡Ah! ¡Doble salto! Vale, no sabía yo lo del doble salto. Aquí estoy descubriendo un montón de cosas. Claro, ahora sí, ¿eh? A ver... ¡Oiga! ¡Uf! Bueno, cuidado ahí, campeón. Cuidado. ¡Oé! ¿Qué va, en realidad? A ver. ¡Ahí! ¡Oh, no! A ver. ¡Ah, no puedo subir! Vale. ¡Bien! ¡Oh, no! Bueno, sí, sí, también me vale. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ah, los pinchos! ¡Ahí me clavé otros pinchos! Bueno, ¿qué más suena eso? A ver. ¿Vale? ¡Oye! ¡Pues está! ¡Está simpático, eh! ¡Está! ¡Está muy chulo esto! Vale, ahí recuperamos algo de vida. Bueno, qué barra, ya no le acierto ni... Ni al arcoiris. ¡Eso es! ¡Oh, campeón! Cuidado, campeón, dale ahí. ¡Oh, que te da! ¡Eso es, campeón! ¡Muy bien! Vale. Ahora cogemos aquí la manzanita dulce. ¡Uh! Vale. Ahí abajo hay un enemigo. Vamos a ver... Bueno, hay uno. ¡Ojalá! Hay varios, eh. Hay varios. Ahí tenemos que... Eh... Darle candela, eh. Tenemos que... ¡Oh! Cuidado. Cuidado con la candela. Ahí está. Ahí está. Maravilloso. Vamos a coger aquí un poco de vida. ¡Oh! 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 Lo estoy pasando bastante mal, eh. ¡Obre una llave! Bueno, bueno. Y este que tiene una... Una... Escopeta, eh. Cuidado con la escopeta, eh. ¡Oh! Ahí va. ¡Oh! No me digas que me quedo con tan poca vida. A ver si... Mientras no haya pinchos, yo no tengo ningún tipo de problema. ¡Oh! Ahí va. A ver, que se vaya. ¡Vete, vete! Que ya no estoy hoy. A ver. Bueno, ahora ya no se va. A ver. ¡Pam, pam! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡Media vida! ¡Oh! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh! ¡Quería huir del otro! ¡Qué barbaridad! ¡Oh! Bueno, 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 bueno. ¡Venga, hombre, hombre ahí! A ver. Bueno, cogemos la llave. ¿Vale? ¡Ah! ¿Vale? ¡Eso es! Hay que gestionar muy bien los saltos, cubrirte... ¡Dispare! A ver. ¡Oh, iba! ¡No! A ver, dispara... No, vale. ¡Vaya, qué torpe! ¡Vale, bien! ¡Bien! ¡Bien, campeón! ¡Uh! ¡Venga! ¡Para qué vamos a por más! ¡Oh! 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 ¡Bien, campeón! ¡No! Esto... Aquí no le hago nada, ¿eh? ¡A ver! ¡Vamos a ver si para arriba! ¡Vale! 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 ¡Vamos a... Voy a intentar avanzar un poco más! Que me quedo ya casi sin vida Oye va Oye, oye, oye Esto se las trae A ver El objetivo realmente que es Pues es muy fácil Es muy fácil Llegar a la meta Con la mayor cantidad de dinero Vale Para poder ir desbloqueando Cosas Vale Bueno, ahí me he dejado una manzana Que nos va a ser muy útil Ahí está A ver si se va No sé cuánto tiempo tiene que estar ahí Para que se vaya Ah Ahí está, vale Ahí lo he hecho bien Pero basta Basta que meta la pata de una vez Para Para que se fastidie todo Vale Bueno, ya tenemos a este tío aquí A ver Muy bien Muy bien Olé Bueno, esta vez creo que no coge la llave Creo Vale, no pasa nada No pasa nada Ahí tenemos monedas Monedas No pasa nada No tengo que coger la llave Qué estúpido Si no coge la llave Ya me puedo olvidar de esto Vale Pues entonces Venga 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 Ahí va Bueno Ya me he complicado la vida aquí Uh Ya Me había complicado la vida Qué torpe Bueno Venga Venga Hombre Que A la A la octava Tiene que ser la La vencida Venga Venga A ver Tenemos poca vida Ese Esa es la La realidad La triste realidad Venga 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 A ver Puff Venga Venga Concentración Uno más Ahí está Vale Esto ya Con esto me vale Y ahora Cogemos esta De aquí Uff No Ahora no Ahora Venga Ahí Ah Que Que imbécil He ido ahí A lo loco Es que no hay que ir A lo loco Y no tengo No Es que yo creo Que todavía no tengo Dinero Para Bueno 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 Esto no es bueno Vale Vale Ahí lo he pillado Ahí lo he pillado Ahí Ahí lo he tenido Ahí va Vale 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 A ver Y aquí Que son 5.000 Claro Oh Esto es una Fumada Vale 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 Ahí está Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Campeón Muy bien No 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 te tires ahí No te tires ahí Conseguido Págalo Bueno Nos ha llevado Nuestro tiempo Pero lo hemos conseguido Bueno Ya como premio A nuestra constancia Y a nuestra gran habilidad Pasamos a la 1.3 Que esta evidentemente Va a ser más fácil Que la anterior Irónicamente Bueno Bueno Esto es fácil Es esquivar Estas ruedas dentadas Bueno Y he dicho que era fácil Desde luego Yo es que tengo delito Venga Hombre Como No va A ser tan Tan complicado A ver Eh No Claro Uh Que mala leche El que hizo este nivel Tiene mala leche Eso Bueno De ahí Os lo digo Uh Venga Hombre Que esto hay que Superarlo Por los Atmánicos Por los Atmánicos He dicho A ver Tranquilidad Venga Vamos allá Te falta un Este tío Yo creo que En lugar del segundo salto Se tira un pedo Es porque Salta Oh Ahí está Esto es una tortura Esto es como jugar Sí, sí El juego de la tortura A ver Vale Pero es que Como demonios Saltas al otro lado Que desesperación Que desesperación Venga Hombre Un impulso Ahí Le voy a llamar El señor Gaseoso No, no, no No te ofendas Señor Gaseoso Ahí está Oh Venga Hombre Que no puede ser Tan complicado Es que Yo no sé Por qué Me complico Tanto la vida En realidad El juego No es complicado Soy yo Quien Quien se complica La vida Ole Oh Que rabia Hombre He estado a punto De conseguirlo A la primera No, no, no Estoy repitiendo Ahí ya Un Bueno Un par de veces Bueno Lo bueno Es que Los tiempos de carga Prácticamente Ni existen Y eso es genial Porque así Puedes morir 99 veces Oh Tómalo Sí señor Bueno Cuidado Cuidado aquí Uh Yo no me arriesgo Ya Oh Aquí hay una caída Importante Uy voy Uf Ahí hay pinchos Peligrosos Eh Ahí va Uh Que hay que saltar Ahí arriba Uf Vale 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 Agua ¿No? Oye Pues no No es para tanto La verdad No era para tanto Vale Bien Bueno No he conseguido nada Ni manzana Ni nada Pero hay que seguir Uh Esta Esta ya tiene que ser Más desafiado Que locura Es esta Tutu Hombre la banda sonora es genial Eso no está claro Es lo más alegre que te puedas tirar a la cara Pero espera y ahora Vamos a ir por arriba Por si Uh Pero que es eso Esto es Vale Oh yo creo que ahí me van a dar Ahí va Vale Ahí va Ahí va Oh que malo soy Vale Que fumada es esta Esto es una fumada Mira ya casi no tengo vida Y no hay manzana ni nada Bueno Venga hombre Yo no se como se llama este tío Le voy a llamar Torpe man Claro que si Vamos Bueno Pero como te puede Pero torpe man Como te pueden quitar tanta vida Pero bueno Esto es increíble Esto es increíble Yo Bueno Yo ya no tengo paciencia para esto A ver Como se llega Yo lo que quiero es llegar al final Ya Que fumada es esta Uh Y ahora Espera Por aquí me mato No me fastidies Uy va Venga No Lo peor es que hay que ir Hacia arriba No pero como voy hacia arriba Ahora no puedo ir hacia arriba A ver Uh Que clavada Vale Ah no Vamos por aquí Ale Tógalo Bueno no he conseguido No he conseguido apenas nada Pero he superado la fase Eso es lo importante Ese es el espíritu Azmánico A ver Esto sale Esta es la última Uh A ver como era esto Tu 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 No no La banda sonora es maravillosa Me encanta Eso si Los desarrolladores tienen muy mala leche Eso Bueno Todo hay que decirlo No tiene leche Asturiana No como era Leche Asturiana Exactamente Asturiana Asturiana A ver que no se ni pronunciar A ver Vale Este de momento parece que está más controlado Venga Torpe Man Que hay que conseguirlo Ah Pero es que es más malo Es más malo que pegarle a las piedras Venga hombre Ah Que desesperación Venga hombre Dispárale al bicho Venga Vamos sin piedra Uh Vale vale Vamos 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 Pero no Ya es como arde Oh Esto es Esto es para poner Ahora mismo Meterse en una pista de baile Y ponerse a bailar Que maravilla De banda sonora Hombre La verdad es que Este tipo de juegos Tiene que tener una banda sonora alegre Porque si no Te pegas un tiro Esto Esta Este diseño de niveles A mi la verdad que Ah Pues listo Esta Uff Este diseño de niveles A más de uno Le va a sacar de sus casillas Y hombre Tiene que haber algo Para motivar Espera Espera Estos son pinchos Ah claro Ahí no puedo saltar Uy Ahí va Abajo Ahí va Dale 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 Uff Que ahí está Escopetaman O sea Como abro este cofre Ah Disparando ¿No? Mira Que torpe Oh No Pero no Pero salta Que torpe Hombre Tenías que saltar Pero no quedarte ahí Merluzo Eso le pasa a él Por merluzo Y eso me pasa a mí Por hacerle caso Ah Y aquí no había nada Sobre las monedas Bueno Ya tenemos casi dos mil Tenemos que llegar a cinco mil Uff A cinco mil Para conseguir ahí El premio gordo La escopeta Maravillosa La escopeta Que todo Tirador Quiere tener Venga Venga Vamos a ver si puedo Esquivar ahí Estos indeseables Para ahí me van a hacer daño No soy un torpe Uy 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 Ahí va Esto que son bombas Bombas automáticas A ver Cuidado aquí Bombas automáticas Segafredo Bueno cuidado 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 ahí Hay que darle caña a este tío Eso Bueno Más monedas Yo lo que quiero es vida Buen hombre Lo que quiero es vida Aquí me vuelvo a meter en un jardín Y voy a caer Qué barbaridad Claro No puedo pasar ahí A ver Ahí llegan ahí ¿Y qué pasa si me pongo aquí? Vale Pamba No calcule bien No calcule bien Venga Impresentable Mira ahora Ahora En lugar de Torpe man Se va a llamar Impresentable man Bueno es un nombre más largo Venga hombre Dale caña ahí Eso es Es que hay que ser torpe Además de torpe Es merluzo Menos mal que Menos mal que no soy yo A ver Venga 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 Dale ahí Eso es Venga Venga A ver Cuidado que viene ahora el loco El loco de la portería Vale Bien Bien Vale Entonces ahora el objetivo Es pasar A la derecha Vale Entonces yo lo que voy a hacer Va a ser Ir como un loco Por aquí Que rabia Bueno Otro intento más Venga Torpe man Vamos A por ellos Cuidado Cuidado que se reparte Pegatinas Pegatinas Como eran los cromos estos Los cromos de De fútbol Cuidado Cuidado ahí Eso No Ahí va Que vienen los Masajeacranios Pero yo necesito Vida Lo sigo diciendo Yo necesito vida Yo no sé vivir sin vida A ver Aquí va Es que No puedo ir a lo loco Pero Yo no puedo Yo me desespero Con esto Porque es verdad Que lo puedes hacer bien Pero luego Mete la pata Como ahora Como puedo perder Dos de vida Contra un bicho Tan impresentable Esto me Me supera Me supera Vamos hombre Venga Tú en antemán Vamos hombre Es que estoy Estoy quedando En ridículo Pero no porque Lo esté haciendo mal Sino porque El personaje Este del juego Lo está haciendo fatal Yo Me meto ahí Me meto en el juego Y los enemigos Subirían de mi Bueno O más fácil No es simplemente Dispararles a los enemigos Sino ponerte a bailar Y ya está Bailar y disfrutar Bailar con los enemigos Venga Ven aquí Uff Se explotaba Eh Se explotaba Bueno con tres Con tres corazones No vamos a conseguir Gran cosa Es que estos Con tantas escopetas Te fríen el trasero Eh Ahí va Ahí va No No me No me fastidies Hombre Esa parte Es la más complicada De este nivel Es la parte más complicada Porque claro No te puedes entretener Matando a cada uno De los De los fusileros Cuidado Torpe man Pero bueno Que demonio Estás haciendo Con tu vida Que demonio Estás haciendo Te vas a tener Que jubilar Te vas a tener Que jubilar Porque así Así no se puede jugar Estamos dando Un ejemplo De como no jugar A este juego Como se llama Este El bucket challenge A ver No 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 Tenía otro nombre Y ya no me acuerdo Venga hombre Solo me acuerdo De la banda sonora Esta noche Voy a tener pesadillas Pero pesadillas Sonoras Vamos Venga venga Cuidado ahí Dale dale Este tío Es un clásico Uh Es un clásico Es un tío Que cuando salta Se tira un pedo Es más torpe O sea Con la puntería Con la puntería Desafina Directamente Este tío Tiene Más futuro Como Como cantautor Que como Pistolero En el oeste Le freiría En el trasero Venga hombre Vale Bueno Está muy bien Está muy bien Venga Ahora hay que cargarse A este bicho Esto es fácil Venga torpe man Bueno más pincho Esto Esto no termina aquí No puede ser Pero quiero vida Yo quiero vida ¿Dónde está mi vida? Devolverme la vida Que me has quitado Claro claro Aquí hay que reclamar Para que nos devuelvan La vida Que nos ha quitado El juego Venga hombre Torpe man Hay que dispararle Al enemigo No al aire Venga vamos Esto es más Esto es tan fácil Como hacer Preparar unas croquetas Una tortilla de croquetas ¿Te imaginas? Bueno Eso me acaba de dar hambre Una tortilla de croquetas Fíjate que se han visto Aberraciones en la cocina Pero una tortilla de croquetas Sería maravilloso Vale Cuidado con ese Burlancaster A ver En teoría Es buscarle el compás Al juego Le buscas el compás Y le disparas Oh Que torpe Hombre Hemos perdido media vida Bueno Medio Medio corazón Por ese salto tonto Venga ahí Salta Bajamos Oh A ese Ese es mi bueno Ese es mi torpe man Venga vamos Bueno Estamos forrando de dinero Oh Es la escopeta Escopeta man Bueno Cuidado con la escopeta man Escopeta man Tiene Mala leche Ahí está Oh Tenemos que dar doble salto Nos vamos a llegar Ah vale Vamos a saltar Al otro lado Ahí nos llega Vale Oh Cuidado ahí Cuidado ahí eh Vale Dispara ahí Eso es Dale Friele Muy bien Si señor Hombre Desde el primer momento Confía en ti Confía en ti Desde el primer minuto Bueno Esto está chupado Esto está más chupado No está más chupado Porque no se ve Claro que sí Farase mítica del canal Ahí está Muy bien Hemos conseguido Además una manzana Maravilloso Ya está Hombre Con lo bien que no estaba Estaba en racha Me estaba pasando Todas las fases A la primera Y sin despeinarme Esto es una maravilla De juego Qué pasada Eso sí La mejor fase Es la primera Porque ahí Ahí no te van a matar Qué maravilla Oye Recomendadísimo Y esta ha sido La maravillosa La deliciosa Demo De Boker Knight O sea El caballero Caballero del cubo O sea Lleva ahí un cubo en la cabeza En lugar de llevar un casco Hombre Es que un cubo de madera Un cubo de madera Es mucho más No sé cómo decirlo O sea Tiene más defensa ¿No? Protege más Que Un casco de metal Además un casco de metal Te pesa ahí Vas a sudar Y tal Es más incómodo Y un cubo de madera Es maravilloso Este tío sí que sabe Este bueno Bucket Knight El caballero del cubo Torpe man Como lo queráis llamar A mí me ha gustado La demo Me ha encantado Este tipo de juegos En este tipo de juegos Me siento yo muy cómodo Realmente sencillo Me he pasado eso Todas las fases A la primera Dejando Dejando Las dos más aparte Está muy bien Es un juego que Me ha llamado mucho la atención Además desde Bueno no el primer nivel El segundo nivel Realmente Porque el primero es como Una especie de cinemática Y yo creo que eso Desde el segundo nivel Te deja las cosas Muy claras O sea Es un juego Sencillo O sea que va ahí Al grano Y las mecánicas Son muy sencillas Saltar Disparar Y poco más El objetivo Evidentemente Llegar hasta el final Del nivel Recogiendo todas las monedas Bueno también hay objetos Que te dan vida Y bueno Por el hecho de Conseguir Las monedas que te exigen En el primer nivel Y luego también Puedes ir desbloqueando Bueno puedes ir adquiriendo Más armas En función ¿No? Del dinero que tengas Puedes utilizar ese dinero Para comprar por ejemplo Una escopeta Y luego ya no recuerdo Cuál era el siguiente Pero claro Para la escopeta Tienes que Tienes que recoger Unas 5000 monedas Si no recuerdo mal Y no es fácil Tienes que ir repitiendo Fases varias veces Pero bueno Está bien Es un juego En parte desafiante Se va complicando Poco a poco Y luego Evidentemente Si quieres Completar Las fases Al máximo Es decir Recoger todos los objetos Pues evidentemente Ya se convierte en una tarea Bastante dura Pero bueno Yo creo que es Simpático Es un juego satisfactorio No recuerdo ahora mismo El precio al que estaba En la ESOP Pero no debe No debe estar muy caro Y además que bueno Teniendo una demo Fantástico Da para Da para mucho Yo creo que se puede Exprimir muy bien Y para momentos No sé Momentos en los que No tengas así Quizás No sé No tengas nada que hacer Tengas ahí Aún tiempo muerto Pues te echas un par De partidas Juegas un par de fases A este juego Y la verdad que está Realmente bien Ausencia de tiempos de carga Y yo creo que es Muy recomendable Bueno Pueden poner abajo En comentarios Sus impresiones Su opinión Acerca de esta lema Acerca de este juego Y bueno Deciros que Estamos en Twitter Que somos AtmaGames Estamos en Instagram Que somos AtmaGames Y también estamos en Telegram Que es un grupo fantástico Llamado Atmanicos En el que cada día Pues hablamos De noticias Relacionados con videojuegos También compras Sobre consolas No sé Cualquier duda También Recomendaciones de juegos Conexiones Compras Y tal Así que Ahí nos lo pasamos Bomba Todos los días Subimos vídeo También todos los días A las 4 horas canaria Y los martes Y los viernes Tenemos directos Los martes a las 7 y media Los viernes A las 10 y media Hora canaria Nos lo pasamos Fantástico Con todos vosotros Con todos los suscriptores Tenemos ahí un par de 6 en marcha Estamos Lo estamos pasando genial Nos vemos mañana en un nuevo vídeo No dejéis de jugar No dejéis de vivir Bueno Y tú Parketman No dejes de sufrir Ahora Vamos a ver Vamos a ver Que estás hecho No dejes de sufrir 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 No dejes de sufrir